Te quiero Te quiero Porque eres para mí el amor primero No hay fuerza que pueda Apartarte de mi alma Te quiero mi vida, te quiero mi cielo Te quiero No hay fuerza que pueda Apartarte de mi alma Te quiero mi vida, te quiero mi cielo Te quiero Te quiero Porque has cambiado el rumbo de mi vida Te quiero Por buena, por leal y por sencilla Te quiero porque tú eres para mí más que la gloria Te quiero porque has hecho tan feliz la vida mía Te quiero con el amor más puro y verdadero Te quiero Porque eres para mí el amor primero No hay fuerza que pueda apartarte de mi alma Te quiero mi vida, te quiero mi cielo Te quiero No hay fuerza que pueda apartarte de mi alma Te quiero mi vida, te quiero mi cielo Te quiero Te quiero mi vida, te quiero mi cielo Te quiero Te quiero mi vida, te quiero mi cielo Te quiero